Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 26 de febrero recordamos a San Porfirio Porfirio fue Obispo de Gaza Difundió el Evangelio en Fenicia Hoy actual Líbano Durante 24 años Su muerte se produjo el 26 de febrero del año 421 Su piedad a lo largo de la vida dolorosa y ante el Calvario Fue ejemplo en Jerusalén Penitente y desprendido Demostrándolo cuando renunció al patrimonio familiar en Tesalónica San Porfirio intercede ante Dios por cada uno de nosotros Entrao San Porfirio intercede ante Dios por cada uno de nosotros El Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.